Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel Y si un día, tu te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tienes problemas, yo también No hay nada que no pueda hacer por ti